El día de ayer a las 8 de la mañana tomamos conocimiento sobre un hecho de robo en la firma Rotor Grandes Tanques que se encuentra ubicada sobre Ruta Nacional Nº 9 donde autor o autores ignorados habrían ingresado previo a forzar unas rejas que da un ventanal ingresando al sector de las oficinas comerciales en la parte del baño donde trabajaron sobre una caja fuerte que se encontraba empotrada ahí sobre una pared y bueno, al forzarla sustrajeron una suma de dinero tanto de moneda nacional como de moneda extranjera No se puede precisar la cantidad pero es importante No sabemos precisar todavía la cantidad, estamos a la espera de que los socios nos confirmen así que bueno, no te sabría decir el monto exacto Por supuesto que ustedes no dejan librado al azar nada de lo que puedan ver en cámaras de seguridad en ver testigos que puede haber del hecho Así es, bueno, se está trabajando en relación a eso con las cámaras de seguridad de alrededor de las empresas colindantes, también las cámaras de seguridad que tenemos nosotros en el pueblo así que bueno, no queremos dejar nada al azar para resolver este hecho ¿La empresa tenía cámaras de seguridad? Sí, cuenta con cámaras de seguridad y también sistemas de alarma y bueno, el sistema de alarma no lo tomó Por la previa uno ve que gente que aparentemente, dice uno, podría haber conocido cómo se operaba esto, cómo trabajaba la empresa en seguridad Y pueden haber tenido conocimiento del manejo de ahí de la empresa pero bueno, no sabemos precisar eso Está en el transcurso de la investigación y bueno, vamos a ver qué surge de la misma ¿Algo más tenés? Sí, en el día de ayer aquí en la ciudad de Marcos Juárez tenemos dos allanamientos, los mismos con resultado positivo por una causa de lesiones leves y coacción calificada por el uso de arma de fuego en las calles Ceballos al 1700 y Quintana al 1900 donde se procedió al secuestro de un vehículo, un Volkswagen Bora y la aprehensión de un masculino mayor de edad el mismo cuenta con antecedentes ya policiales Bueno, ¿la causa de cuándo seríamos? Esta causa fue del transcurso del fin de semana ¿Hasta este fin de semana? Así es, los mismos si bien ya vienen con otros hechos no sé si recuerdan cuando se produjeron disparos en la zona de Plaza Perón